No quiero tu abertura, una aventura mami sin censura, te traes la cura para mi infección Mami tu estas duras, no me las apuras, yo quiero darte tu lectura Pero mequila si lo quieres pasivo, si te antipas y yo me activo Tu agresiva y yo agresivo, sin el castigo Ese miedo, vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva y tu me pones crítico como un emplóquio en Pagaboo Ese miedo, vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva y tu me pones crítico como un emplóquio en Pagaboo Eseñale como que pegue el Pagaboo Eseñale como que pegue el Pagaboo Eseñale Daddy, let's go Métale más al sonso, sigue matando al sonso Esto es para todas las gatas, que tiene corazón son Para las bebés que brillan sudando, ellos sonan Johnson Yo liderizo un mando, como una fucking Johnson Empezamos el juego físico, una vez que termine en un estado con mi peor Tu castigo será magnífico, será todo un hecho verídico, pienso que no soy psíquico Pagaboo Pagaboo Ese miedo, vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva y tu me pones crítico como una explosión Pagaboo Ese miedo, vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva y tu me pones crítico como una explosión Pagaboo Ahora el ritmo castígalo, pa'lante, tira el mami, dale y agítalo Ya tu me conoces, así que el ritmo castígalo Practique eso pesado y vamos a aplicarlo, el ritmo castígalo Go, go, come regalo, chequea todo lo que tienes Regalo a los chicos malos, pa' darte lo que tu quieres Puro veneno de calle, pa' que no un gran despegue Solo nos queda un detalle, hay terrorismo en la pista y pum, pa' darte pum Tu cuerpo no es zoom, zoom, zoom en ti me agita Hace cuatro tum, tum en la recta, no esperes que pare casi en la meta Pa' ese mundo ya viene un cometa y que Pagaboo Ese miedo, vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva y tu me pones crítico como una explosión Pagaboo 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 Eh, tu sabes, papi, que no tengo jugado Millones, record, big white, prestige Lo que es la NASA Y tú, tú tumbando la casa La casa La casa La casa La casa La casa